Heredaste este paso ensimismado, contrabando de gente vivís pasando, yo me afinco y te pueblo y si puedo canto. Mirá Nico, La Huella de Montevideo de Fondo, una canción de Fernando Cabrera donde de alguna forma visita el proceso fundacional de Montevideo, entramos ya en charla. Vamos a ir a nuestra segunda entrevista, tercera entrevista que va a ser doble, una doble entrevista con dos profesores, el fin de semana la Intendencia de Montevideo va a ser un festejo por los 300 años de Montevideo, ha generado todo tipo de debates políticos respecto a si se cumplen ahora o se cumplen dentro de dos años, le damos la bienvenida a Alejandro Jiménez y Carlos de Masi, historiadores, muchas gracias por la vernos, por invitarnos. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenido. Quiero decirles que ya no sepan del motivo de la invitación, es decir, estamos en medio de una polémica que ha tornado histórico-política, ¿cuándo se fundó Montevideo? Yo no diría que es una polémica, digamos, hay un grupo de ciudadanos inquietos que tienen curiosidades y algunos le ponen toque de color, con algún toque político, pero en realidad debate sobre el tema no hay, en ese sentido hay una unanimidad muy clara, por lo menos entre historiadores y gente interesada. Habría debate si viniera alguien con una serie documental nueva, dijera, bueno, acá muestra que lo que se estudió sobre la fundación de Montevideo no es correcto, acá aparecen datos nuevos. Allí podría haber espacio para debate. Esto, digamos, es una inquietud social sobre un tema que, bueno, que está en las noticias del día. Aclaremos entonces primero el proceso para luego, porque finalmente todo termina en una decisión que quizás sea arbitraria, es decir, bueno, dentro de ese proceso hay que fijar una fecha. Empecemos con el proceso entonces, ¿cómo fue el proceso en el cual termina habiendo una ciudad grande y capital de un país aquí donde estamos nosotros? En la pre-fundación, no sé, porque estamos hablando con Carlos de Azarola Gil, que es uno de los historiadores que se menciona como fuente para fundamentar el proceso, que habla de periodo pre-fundacional, que es cuando viene Hernández Arias en el principio del siglo XVII, ve esta bahía y dice, sería bueno fundar acá una ciudad que se concreta un siglo después. Pero... ¿Sabes? A los 1600... 1607, 8, cuando anduvo investigando, que después termina que, ¿quién no sabe qué pasa, ha pasado por el ciclo escolar? ¿Quién fue que introdujo la ganadería? Hernando Arias sabe. No deja ser impresionante que Colón llega a América, 1492, y pasa mucho tiempo hasta que este lugar empieza por lo menos a sonar algo, ¿no? Expucio, en 1502, ya había hablado de pináculo de Tentio, decía, pinácula donde se detienen las naves, el cerro, una palabra. Bueno, pero después ya ir aterrizando más cercano, ya por allá por 1717, el rey Felipe V empieza a mandarle notas a Zabala, notas, obviamente en aquella época, no era por WhatsApp, e insistiéndole en la fundación. Y Zabala está en Buenos Aires. Zabala, gobernador de Buenos Aires, insistiéndole que hay que fundar porque ese es un lugar muy apetecido por los portugueses que habían fundado la colonia en 1780. Bueno, se reiteran esas comunicaciones, ¿no? Y Zabala no lo quiere fundar y en gran parte, Carlos debe estar de acuerdo, es porque había un núcleo de comerciantes vascos en Buenos Aires que veían ya la perspectiva de que si se fundaba Montevideo, mejor puerto natural iba a competir con Buenos Aires. Fueron dando largas hasta que a final de 1723 sucede la invasión portuguesa y ahí hay que actuar. Ustedes hoy nombraron a Gronardo, creo que fue. Pedro Gronardo era el práctico del río, desde Buenos Aires, viene patrullando y dice, pa, están los portugueses. Volvió a Buenos Aires, le dijo a Zabala y bueno, se desató todo y en enero del 24 es cuando se da el golpe de mano de Zabala para recuperar ese... O sea que la primera vez que se instaló una persona fue en 1723 con los portugueses. Con los portugueses, aparentemente. Porque eso me llama la atención de este debate que nadie dice, no, es 1723, no dice nadie, pero es la primera vez que se instala una persona. Y es más, es el decisivo, porque es la noticia de la instalación de los portugueses es lo que mueve a Zabala a fundar la ciudad. Es decir, la situación de Zabala es bastante complicada. Tú dijiste algo interesante, habían pasado como 200 años de que había llegado Colón y acá este lugar todavía estaba despoblado. Si uno imagina el Imperio Español como un enorme monstruo, el Río de la Plata sería el extremo final de la cola del monstruo. Es decir, lo que menos importancia tenía, porque, digamos, era un lugar que no producía metal precioso. Entonces, el comercio para esta región venía desde el Caribe, pasaba por Lima y llegaba, digamos, de pasar por Córdoba, llegaba a Buenos Aires. Y lo que sobraba, si sobraba algo, después cuando la ciudad estaba fundada, llegaba hasta Montevideo. Entonces, es muy interesante las órdenes que le da el rey a Zabala. Zabala, cuando llegaba a ser gobernador de Buenos Aires, tiene 35 años, tiene una experiencia militar impresionante, ha peleado en la guerra de sucesión española, es manco, perdió la mano derecha, y como lo perdió en una batalla, no usa una prótesis, sino que tiene una especie de mano colgada del cuello, la usa como una especie de condecoración. Como Cervantes decía que era manco por el arcautazo. Era de plata, Carlos. Era de plata. Era una mano de plata. No, debería andar. Parece que se la ponía para grandes ocasiones, no sé cuáles serían. Pero tamaño natural. Sí, sí, era la que se usaba como prótesis, digamos, para complementar el cuerpo. Ahora, Zabala, el rey le ordena, pero Zabala no tiene con qué. Es decir, fundar una ciudad implica juntar la población, traerla, mantenerla durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que tenga la primera cosecha, defenderla eventualmente. Entonces, allí, digamos, es que a Zabala le cuesta bastante fundar la ciudad. ¿Cuándo? ¿Se entera que hay portugueses instalados en la península? Que además tiene una orden expresa del rey. Si no funda la ciudad, me daré por deservido de vos. Es un lenguaje muy siglo XVIII. Entonces, allí Zabala decide que, bueno, es momento de proceder. Y lo hace con mucha fuerza. Es decir, lo primero que hace es poner un sitio a Colonia para que desde Colonia no llegara ayuda. Y presenta a las tropas frente a Montevideo y Freitas da Fonseca, que era el portugués que estaba acá, dijo, está bien, está bien, me voy, me voy, me voy. Lo que hizo problema. De hecho, en el monumento a Zabala, en la ciudad vieja, ahí dice Bruno Mauricio de Zabala, la Fundación de Montevideo, no me acuerdo, pero la fecha que pone es 20 de enero de 1724. Claro. Porque 24, claro. A ver, es un proceso y en un proceso hay varias etapas. Es decir, además los historiadores tenemos mirada de procesos generalmente. No nos gusta mirar un hecho histórico como una catástrofe. Estaba todo bárbaro y de repente, pum, cambió todo, ahí está. Ahora, entonces, digamos, esa construcción del proceso implica que hay un comienzo, que sería enero del 24. Ahora está interesante, podría llevarse incluso unos meses antes, noviembre del 23, cuando se instalan los portugués. Bueno, esa es la primera vez que viene y se instala alguien. La primera vez que se instala alguien, exactamente. Desde enero del 24 es la primera vez que se levanta la bandera española en Montevideo y ya de ahí va a quedar hasta que se terminen los españoles en 1814. Ese proceso pasa por varias etapas. Tiene distintos gestos, tiene distintas decisiones, tiene distintos pronunciamientos, declaraciones. Ahora, es, digamos, cada parte del proceso es similar a otra. Y lo que vos, acá se cruza, y este es el tema, el análisis histórico del proceso con la vocación conmemorialista de las sociedades. Es decir, a la sociedad le interesa conmemorar, la sociedad necesita conmemorar, construye identidad conmemorando. Entonces, en ese cruce tenés que decidir, bueno, cuál de las fechas del proceso, dentro del periodo 1724-1730, es la que es válida para la conmemoración. Y bueno, se elige una que tiene fundamento histórico, igual que otras, porque las fechas del proceso son todas más o menos equivalentes, pero que tiene un contenido político diferente. Y ese contenido político es el que lleva a la conmemoración. Por eso en 1926 se hizo ese estudio y se decidió, bueno, vamos a conmemorar en 1926 la fundación de Montevideo. En 1976, estábamos mirando con Alejandro, se conmemoró los 250 años del proceso fundacional de Montevideo, no de la fundación. O sea, que la visión de proceso ya estaba ahí, más allá de que se había puesto el hito en el 26 y no en el 24. Me acuerdo que yo, perdón Alejandro, solo con esto, yo llevaba clases en los institutos privados y tenía una ordenanza de secundaria que había dado una clase especial en un día determinado sobre la fundación de Montevideo. Y lo que todos los alumnos planteaban es, profe, ¿por qué proceso fundacional? ¿Por qué no es la fundación? Bueno, ahí arrancábamos con este mismo verso que estamos haciendo ahora. Incluso, Carlos, en el año 75, el año de la orientalidad, genera también lo que decía Carlos del conmemorativo, ¿no? O sea, ese afán que tiene mucho las dictaduras también, ¿no? Y en el 76 se edita este libro, que lo edita precisamente la Intendencia, que era presidida por Oscar Víctor Raquetti, y que además es bastante contradictorio, porque habla de comisión de actos conmemorativos, los 250 años de la fundación de Montevideo. La preside General Rapela, el general recordado de la dictadura. Pero después, en la página de enfrente dice, 1976, años del 250 aniversario del proceso fundacional de Montevideo. Y el libro es un libro en el cual sustenta la tesis del proceso fundacional. O sea que en la celebración del 76, también se afirmaba que era un proceso. Un libro que la primera edición es de la década del 20. No, del 33. Del 33. Si hubiera, se estaba pensando, ¿no? Si hubiera tenido éxito el proyecto de la Cisplatina, y hoy fuéramos un estado de Brasil, estoy seguro que hubiera festejado el año pasado. Sí, claro. A ver, hubiera festejado 1680, porque fue cuando se fundó Colonia. El gran problema que había en ese momento, digamos, la ansiedad que había en ese momento, es que se había puesto fin a una guerra muy larga en Europa, la guerra de sucesión española, duró 14 años. Se pone fin por un tratado que se firma en Utrecht. Y un artículo del tratado dice que la colonia llamada del Sacramento y su campo anexo le pertenecerá a los portugueses. No piensa, ¿qué tiene que ver la colonia del Sacramento metida en contrabando en un tratado que prácticamente arregla el orden europeo por un montón de años? Bueno, parece que lo metieron los ingleses. Y allí quedaba la duda, digamos, los españoles tenían que admitir que la colonia fuera europea, porque había, portuguesa, perdón, porque había firmado, pero, ¿qué quería decir el campo adyacente? Entonces, ahí lo que hicieron fue, digamos, por el lado de los portugueses, tratar de que el campo adyacente llegara hasta la frontera de Portugal, de Brasil, y de parte del rey de España, tratar de que se redujera al mínimo. La fundación de Montevideo, y además, la otra orden que existe, fundar Maldonado también, digamos, era la manera de cerrar el collar de puertos que unirían colonia del Sacramento con Río de Janeiro. Fundar Montevideo por parte de los españoles significaba cortar esa ruta marítima. Y esa era un poco la ansiedad que había en ese momento. Aquello que decían Reyes Abadí, Bruscri, Meloño, de Pradera, Frontera y Puerto, de la Banda Oriental, si tomaban, si se lograban fundar Montevideo, y después, es decir, Maldonado, y extenderse a Rocha, que los fuertes de Rocha tienen, hoy parece que son lugares turísticos preciosos, pero tienen una explicación también de evitar ese avance, ahí iban a ser mucho para tener, por correr esa frontera que ya venía de Tordesillas, de 1494, eso era mucho más para España que para Portugal. Bueno, despejada esa discusión a propósito del proceso, ¿cómo fue la burocracia de ese proceso fundacional? Una vez que, bueno, Gronardo avisa que está la invasión portuguesa, ¿cuáles son los pasos que se empiezan a disparar ahí en el resto del proceso? Sí, bueno, Zavala junta todo lo que tiene, no es mucho, unas dos naves pequeñas que tienen unos nombres de lo más, la capitana y la almirante, creo que se llaman las naves, son unos patachos. Y hay algún barco esclavista. Ahí está, también lo trafico. Y con eso que viene y se presenta ante Montevideo, y como es el jefe portugués se retira. Después le escribe una carta, enojado, le dice que siempre habían tenido buenas relaciones y que cómo lo venía a sacar así, qué sé yo, pero digamos ya, y unas semanas después viene un buque portugués, pero ya llegó tarde, venía con auxilios, ya llegó tarde, da media vuelta y se va, no quiere el Ibas. Y esos primeros pobladores. Y esos primeros pobladores son, en principio, lo que se llama una dotación de presidio. Es decir, presidio en aquella época no quería decir cárcel, sino que era un establecimiento militar cerrado, por ejemplo, como pueden ser los fortalezas de las fronteras Santa Teresa y San Miguel. Eso era lo que en el siglo XVII, XVIII se llamaba presidio. Entonces, dejar una dotación acá y empezar a construir la ciudad. Y ahí hay un dato interesante, y es que Zavala pide la ayuda de mil indígenas de las misiones. Que no le mandaron mil, le mandaron trescientos y pico, pero de cualquier manera, un dato interesante, hay más población en Montevideo en 1724, construyendo la muralla y construyendo lo básico de la ciudad, que en 1726, cuando se repartieron los solares. Está más poblada Montevideo en ese momento, ¿qué era aquel? ¿Por qué? Porque en 1926, cuando se hace todo ese estudio, no se tomó para nada en cuenta que había una población indígena instalada en Montevideo, que era la fuerza de trabajo que estaba realmente construyendo la ciudad. ¿Qué pasó después con esa población indígena? Volvió a Misiones, se retiró, pero dejó una marca muy fuerte en el nomenclátor. Casi todos los nombres que llamamos indígenas son nombres que provienen de indios tapes, del idioma de los indios tapes. No son nombres charrúas, los charrúas no hablaban con los españoles, no te decían nada. Entonces, allí, digamos, en esa situación es que se va dando todo este avión. Hay una cosa interesante con Gronardo y es que Gronardo murió en un accidente terrible acá en Montevideo, era el práctico del río, estaba sacando un buque inglés del puerto y el buque de guerra tenía los cañones cargados y un inglés idiota más idiota que inglés estaba fumando, mirando de las cosas y apoyó el cigarro sobre un cañón y se disparó el cañonazo. ¿Lo mató a Gronardo? Sí, sí, sí. Y, digamos, Gronardo era el primer comerciante, además de la ciudad, porque tenía un comercio. Por lo cual, el que asumió el lugar del comercio fue Jorge Burgues, que era el primer, primer, primer poblador, primer civil que había llegado con familia a Montevideo en 1725, hizo la gestión en el 24, perdón, y llegó en junio del 24 y allí, digamos, Burgues se transforma un poco en el abastecedor de la ciudad. Es decir, uno tiene la sensación de que todo es tan precario, todo es tan prendido con hilo, todo es tan así. La vida de ser tan dura, lo único que es, digamos, accesible y fácil es la comida, todo lo demás tenés que trabajarlo como loco. Y además, la ciudad vieja, si ustedes la recorren en invierno, verán que no es para nada un lugar particularmente agradable para estar en medio de la intemperie. Es decir, uno puede encontrar dos lados, el lado de la bahía, que es un lado relativamente protegido porque está la cuchilla, y el lado del río, el lado que va para el sur, que es un lado durísimo por el viento en la ciudad, en invierno, el viento del sur la garra de lleno. Entonces, otro de los problemas que había era convencer a la población de que efectivamente poblara la ciudad, que se instalara en la península, porque después que se repartieron los solares, la mayoría se iba a vivir en Miguelete, que era un lugar espectacular, una belleza, como cambian los tiempos, Miguelete era el lugar preferido, entonces se iban a vivir ahí, claro, y no poblaban la ciudad, entonces al final se les dijo que les iban a quitar las Mercedes, si no poblaban la ciudad en el plazo de un año, una cosa así, tuvieron que construir esa casa dentro de la muralla. ¿Y en Miguelete que se hacían casas también tipo de...? En Miguelete había chacras y las chacras del Miguelete todo el mundo dice eran una belleza, bueno, una chacra del Miguelete tenía José Manuel Pérez Castellano y ahí su gran orgullo había logrado producir manzanas, es decir, Pérez Castellano aclimató la manzana en este país, en este territorio, era, es decir, ese tipo de cosas donde uno las ve, todavía en el siglo XIX tiene toda esa construcción, bueno, por algo, digamos, está el Prado allí también, en esa zona, pero, digamos, no nos desviemos, eso sacaba a la gente de la ciudad que era donde teóricamente se suponía que tenía que... claro, incluso la fecha del 26, el 24 de diciembre del 26, ¿ustedes vieron que alguna vez se celebrara el 24 de diciembre como fecha, en algún momento? ¿no? Se celebran otras cosas. Claro, pero no eso. El 24 de diciembre lo que hizo Millán, Capitán Pedro de Millán, fue repartir, como decía Carlos, un solar en la ciudad, porque había que estimular a que vinieran de Buenos Aires, después los gallegos, después los canarios, un solar en la ciudad, unas chacras, las afueras, y después más afuera, una suerte de estancia, porque había que darles algo, porque si no, no venían, lo que dice Carlos. Y vienen, bueno, entonces por eso es que ahí se maneja, ahí aparece la fecha del 26, ¿no? Que como dice Carlos, en el 26, en 1926, Juan P. Fabini, a quien debemos mucho de Montevideo, la Rambla Sur, la de Aguilar y Glaciada, establece como presidente del Consejo Departamental, vamos a celebrar los 200 años, y la dictadura, después, se libera los 250, o sea, pero que es parte de ese proceso, incluso Zavala, recién en el 29, diciembre del 29, habla de una fundación jurídica, ¿no? un acta, en la cual dice hay que establecer Cabildo, que se establece el 1 de enero de 1730. O sea, en ese momento, entonces, se tenía, bueno, en el 26, se tenía la muralla, ¿y qué más? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía estaba medio a construir. La muralla. Algunas casas, digamos, algunos establecimientos, algunas construcciones. Digamos, la ciudad recién estaba delineada. Claro. Es muy interesante esto que decía Alejandro, porque la orden de Zavala era fundar una ciudad en Montevideo y otra en Maldonado. Entonces, bueno, Zavala apenas tenía fuerza para fundar Montevideo, fundó Montevideo y en diciembre de 1729 le informa al rey que se trasladó hasta Maldonado a inspeccionar el lugar y llegó a la conclusión de que era completamente inhabitable. Es decir que, atención, viene de Buenos Aires en diciembre del 29, va a Punta del Este y dice que Punta del Este es inhabitable. Cómo cambian las cosas. Hay cierta bromasa a propósito. Bueno, Fernando Cabrera en la canción de la huella de Montevideo menciona el letargo de Zavala, ¿no? Como también encontrando ahí un rasgo distintivo de la población uruguaya de dejar las cosas pasar, ¿no? Nico, tú hablabas de la muralla. Es un detalle importante porque habla, también se habla en la orden de Felipe V de poblar y fortificar. ¿Para qué? Para evitar otra vez la llegada de los portugueses. La primera muralla, la primera fortificación que va a ser la Plaza Zavala, que era el Fuerte Viejo, se le llamó después, y donde está hoy el Neptuno, allí aproximadamente era la batería de San Felipe que luego fue el Fuerte de San José. Estaba eso solo y ahí, luego, las primeras trece manzanas creo que fueron, ¿no? O un poquito más, no, treinta manzanas de la ciudad. Pero la fortificación, la muralla, que tanto se habla, era recién de tierra, de ramas, de fajina, no había, o sea, todavía no había piedra suficiente. Después se va a buscar, a partir de 1740 se empieza a erigir la muralla de piedra que va hasta principios del siglo XIX, las bóvedas, por ejemplo, de lo último, las bóvedas allí en la rambla portuaria, que hay todavía dos de las treinta y cuatro que eran, o sea, como que ese estigma de que hubo murallas de primera día, no, no, lleva un proceso, un siglo prácticamente a ser la muralla. Me quedé pensando en los pobladores y dónde construían las casas y hablando de esto del Miguelete y después el pedido de que se fueran de ahí, ¿cómo es el proceso habitacional de Montevideo? ¿Empieza en Miguelete, va para la ciudad vieja y después? Bueno, a ver, teóricamente empieza en la península, teóricamente empieza ahí donde es la península y ahí les dan los, construyen, digamos, sus primeros refugios. Después, cuando se reparten las chacras, al cuñado de Burgues, a Carrasco, le tocó una chacra cerca del arroyo Carrasco, de ahí quedó. En el caso de Burgues es muy interesante porque Burgues se viene con su familia e invita a sus cuñados, sus cuñados son Carrasco y Juan Francisco Artigas y allí vienen, digamos, los tres a poblar Montevideo y allí reciben los tres sus 1726. Ahora, el punto está en que también hay estancias y allí está la parte, digamos, más complicada porque la estancia es la parte más rica de la donación, la más interesante, pero la estancia era campo abierto y saliendo de Montevideo estaban los minuanes y los minuanes, como les llamaban en la época, que serían charrúas probablemente, eran muy pocos hospitalarios y para nada sensibles a las demandas de los españoles, se llevaban muy mal. Entonces, una de las tareas, por ejemplo, que tiene Juan Francisco Artigas que es el alcalde de la Santa Hermandad en el Cabildo, es decir, algo así como el policía rural, es salir a negociar con los indígenas y conseguir apaciguar los ánimos porque, claro, digamos, los españoles denunciaban el robo de ganado que hacían los indígenas, pero el robo de ganado solo existe en la cultura española, en la cultura indígena no existe el robo de ganado, no hay propiedad privada de ganado. Ese era campo abierto, nada había cambiado visiblemente. Entonces, allí, digamos, esa situación era complicada. Entonces, lo que resultaba más interesante entre poblar la ciudad que estaba prácticamente al descampado, poblar la chacra que era un lugar hermoso y poblar la estancia que era campo abierto, bueno, se instalaban sobre todo en la chacra y desde la chacra más o menos empezaban a manejarse. Luego, hubo que arrimarse a la ciudad obligatoriamente, y así otra cosa interesante, era una población muy, muy, muy modesta, muy modesta, a pesar de que tenían títulos de nobleza de bajo nivel y podían ponerle don delante del nombre y todas esas cosas, que en la época eso era importante, pero la población era tan modesta que cuando Zavala fundó el Cabildo establece dos situaciones, digamos, excepcionales. Uno, no era necesario que el cabildante vistiera de levita, no había ropa de gala, estaba la de Fagina Corriente y no todos tenían que saber leer. No había suficiente gente en Montevideo letrada como para participar todos del Cabildo. ¿Y en qué momento la ciudad adquiere cierto desarrollo? Pensamos en la rivalidad de puertos, ¿en qué momento había una actividad en Montevideo como para pensar que era una ciudad o una población más o menos activa? Allí hay dos o tres escalones, digamos, empiezo yo y después seguir. Ah, dale, quito. Primero, Montevideo es lo que es, un lugar abandonado, es más, los buques llegan a Montevideo por casualidad y se encuentra que hay una población y pueden intercambiar cosas, cosas que inmediatamente despierta el interés, caramba, allí hay una población que está desabastecida, tiene muchísimo cuero para ofrecer, los cueros no son particularmente interesantes, pero son muchos y muy baratos y eso lo vuelve interesante, además después la revolución industrial los volvió interesantes, entonces allí, digamos, empiezan a producirse cierto intercambio. Por 1750 se crea la gobernación de Montevideo y así viene el primer gobernador, José Joaquín de Viana, perdón, Francisco Javier de Viana y Francisco Javier de Viana, bueno, significa, digamos, el primer escalón importante de Montevideo desde el punto de vista burocrático. Es gobernación pero no tiene frontera como gobernación, digamos, es la gobernación de Montevideo y no se sabe hasta dónde alcanza. Funda además, el gobernador Viana le pone el ojo directamente a la hija de Alzaibar que era el terrateñiente más importante de la ciudad, se casan, la hija de Alzaibar la apodaban la Mariscala, o sea que también era una chica de carácter y digamos, ahí fundan los latifundios coloniales más importantes, la casa Viana Alzaibar que era de una enorme extensión de tierra. Y después, digamos, la gran explosión viene cuando se establece el Reglamento de Comercio Libre de 1780. Entonces, allí sí, Montevideo se convierte en puerto. Incluso, hay un capítulo importante que a veces se ignora el tema del esclavismo, ¿no? Hay un colega que es Alex Borucki, que ha estudiado mucho el tema, que él prácticamente define que Buenos Aires y Montevideo surgen porque hay tráfico esclavista, prácticamente, o sea, es el leitmotiv para que surjan tanto Montevideo como Buenos Aires. Pero es muy interesante el planteo que hace Carlos de cómo en el 50 dependíamos de la gobernación hasta el 50 de Buenos Aires, ¿no? Y del virreinato del Perú. Se crea Montevideo, la gobernación de Montevideo, seguimos dependiendo de Perú, pero después en el 77 se crea el virreinato del Río La Plata. Ahí pasamos a depender de Buenos Aires. Y ahí se agudiza lo que se llama la lucha de puertos que algunos la cuestionan como tal, aquello de que los barcos pasaban por Montevideo. Si pasaban por Montevideo tenían que pagar más impuestos que si no pasaban. Entonces, allí se genera todo esos sentimientos localistas y autonómicos que van hasta ahora, o sea, eso de los porteños y un poco despectivo. Pero el desarrollo de Montevideo a nivel económico tiene que ver con esos borbones que desarrollan aquel depósito ilustrado, y que Marta Careza habla de un manotón de ahogado. Montevideo es un manotón de ahogado de aquel imperio, o sea, es la última capital histórica, además, digo, está Brasilia, pero la última histórica de Montevideo y habla de una decadencia de ese imperio español. ¿Y Zavala vivió en Montevideo en algún momento? Estuvo acá residiendo, además, Zavala vivió muy pocos años, después de los 730, exactamente, era una vida muy agitada, fíjate que llegó con 35 años y murió antes de cumplir 50, es decir, realmente, ser gobernador en estos lugares no era bueno para la salida. Pero noctó una noche por lo menos. Sí, no, más de una, más de una. Incluso, Leo, el tema importante es que la imagen de Zavala que hay, es una imagen bastante inventada, algunos hablan de que la copiaron de Luis XIV, por ejemplo, para menos Zavala es Luis XIV. Alguien dice que Andrés Lamas vio que esa imagen estaba tomada de una edición de los tres moqueteros. O sea que Zavala no era como todos lo tenemos en la cabeza. Tiene esa pinta de mosquetero francés, eso es clarísimo. ¿Qué excepción? Hay registros de él, no hay registros de ninguno. Encontrar, hacerse un retrato en aquella época era algo que pocas personas podían hacer. Él no se lo podía permitir. Él no se lo podía permitir, no tenía plata. No había quien tampoco, yo creo, en su video. Eso de la pantalla no es. Esa foto que tenés. Es una de las tantas. Esa es la del caramelo. Ese es el mosquetero, claro. Este es el mosquetero, este es el Artañán. Carlos de Más y Alejandro Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Igualmente. Muchísimas gracias.